...la entrada por ahí de Hassan, se va a meter en el área, en que ahora Benito Ramírez, aguanta Hassan, frena, vaya caño, si es Hassan, el pase atrás, ¡qué golazo! Y marcaba ahí, Ñigo Vicente, el tercero del Mirandés, la imagen de la Sala Bor que demostró que ahí no había fuera de juego. Con la derecha no va a centrar, en cara de nuevo Hassan, con el Benito Ramírez, se va a la por fuera, ahora sí con la derecha, el remote, ¡gol! ¡Marca el Mirandés! Gol de Orojillo, Sergio Camello, tras una asistencia de Hassan. La última réplica ofensiva, la Francia, en campo abierto, Hassan, Hassan, podría buscar lo scarico en medio, e infatti es así, controllo, ¡gol! 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 El centro va de Lozano Lozano que la pone Vino para Millán Millán que le pega Ah, la apertura que cruza Está el descuento Hassan gol 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 del Villarreal de Hassan Para empujar la buena La que hizo Millán En el centro por la izquierda Ratti que dudó Nadie la sacó Y Hassan aparece Para descontar Ahora la Andorra Está ganando 2 a 1 17 de la segunda parte Hassan anota En el Villarreal ve La Granada de los En el Villarreal ve Holger En el Villarreal ve Le Tres El Villarreal ve Una pegada a Aysén Que ya la han colocado a otro rival Mira que ve Aysén, Aysén de Ilaria Aysén que la boca va a acabar Aysén Nos tiene acostumbrados Hassan, sale en velocidad Hassan Ojo que va el francés, el parisino con la zurda Se va hacia el área El disparo que daba la pelota suelta El rechace El balón para Hassan Hassan buscando el vértice del área Hassan que se interna, Hassan que quiere meter el centro Otra vez Todos los centros Puede buscarla por dentro Otra vez hacia la derecha ¿Dónde está Hassan? Hassan que le puede pegar ¡Fuera! Con buena intención Sí, que es Alex Alex de Aysén Anamores y Aysén Pot acabar Aysén Llegada per banda En el U contra U Busca Aysén En Lanzaventira Aysén Alemán del portero Bueno, ven probad Bien, bien, bien Ahí ni a que Tocado a A otro rival Pero bueno Mira que ve Aysén Aysén de Ilaria Aysén que la boca va a acabar Aysén ¡Pasa la pilota! Yo creo que tiene todo central El segundo palo Balón para Hassan Hassan en el pico del área Todavía Hassan Para bien Karevich Corner Peligrosísimo Es el lanzamiento de Hassan Que dobla Tassende Espera Hassan a Tassende Ve que viene también Acompañado de coma Se va por dentro Bueno, la acción de Hassan Peligro Hassan el chute Para Karevich Preparado ya con la caña Millán Alex que va a jugar Espera ahí Aysén A nueva oreja Aysén se la ayuda Aysén que entra de la oreja Aysén que prueba el lanzamiento Además del porter En dos temps Finalmente la traba el defensor Ve Aysén 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 puede encarar Aysén que se va Aysén que va a probar el lanzamiento Se para Aysén Aysén ahí la puede colocar Proba el lanzamiento Además del porter Ve Aysén O está intentando En menos o menos fortuna O está intentando André O juega con Hassan De momento con Hassan Con el francés Ahí va Hassan Hassan va a recortar Le va a pegar Hassan Leandro En segunda opción Se la queda finalmente Así que Que ve Aysén Se va Atención Porta la pilota Puede entrar en el área Vol provar el lanzamiento Prova el lanzamiento O le más del porter Buen lanzamiento Buena acción La primera aparición Seriosa De Aysén Va el uno Contro uno Al Ticulaz Y después La conclusión Verso la puerta De Delva Bella la idea Y después Millón Sinistro Bravísimo Delva Ribattere Non es finita Hassan In arriore Hassan Deviazione E palla fuori Encuentro el palo La frappe Sebasan Que pasa Un chile De Rémi E u Y voilà Se termina Y es algo habitual Nos tiene acostumbrados Hassan 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 Que va en cara Que va en cara Que va en cara Al Albarran Hassan Mira el francés Viene que recorte Falta De Fran Miranda Y escúchame bien La dice Hassan Hassan Que calidad Hassan Trenca capa al centre Hassan Que la podiza Muy bien Que la trago Pero Hassan Hassan se la lleva Damón Pero Ross Ross Pero Hassan Ahí se va Hassan La va a disar Pero Ross Ross Pero Hassan Saben que per ahí Hassan Flanco izquierdo Del campo Está muy rodeado Del contrario Que hace la jugada Individual Con la pierna izquierda Tira el autopase Le sale Hassan Le pega Al centro Fuera Uno para uno De Hassan Se marcha Perfecto Hassan Ojo El recorte De Hassan Nomás De Hassan Penalti Penalti Favorable Al Villar Benen Su Christophe Que estaba probando De embolarse Hassan Per la Francia La inclusión De Jeffrar Encore Hassan En la molla Jeffrar Oleroi Qui va encore Chercher Son camarade Hassan A gauche La connexion Entre les deux hommes Se fait assez facilement Pour l'instant Le passement de jambes Qui limite son vis-à-vis Et derrière Il est allé chercher Un petit quelque chose Renaud Et c'est Hassan 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 qui est passé Qui va pouvoir lever la tête Le centro Second poteau C'est dommage C'est pas bien fait Pas bien réalisé Hassan Cifflé par monsieur Mok Tout le monde D'apprécie Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy